Un ucraniano-ruso, él más o menos, para construir un camping. Fuimos, no sé cuánto, 15, casi 20 personas. Fuimos a la calle y una pareja, viejos, viejos. Sí, ancianos. Señores, ¿cómo están? Yo, la primera vez en la provincia. Hola, ¿cómo estás? Sí, es diferente la capital que la provincia. Es diferente, en la capital yo no conozco todos mis vecinos. Es como comparar Leningrado con Moscú. Pero eso es diferente. Sí, 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 bueno, pero en Rusia también no es lo mismo donde Magno vivió que donde vivió. No es Leningrado, San Petersburgo. San Petersburgo, sí. Sí, sí, sí. Tal cual, sí. Sí, hay una burguesía zarista acá. Te estás matando de recién. Pero es verdad. En cierto sentido, es verdad. Pero puedo. Camarada, nos vemos. Un placer. No pasarán. Es cierto. Es cierto. Es cierto. ¿CNT? Claro. Desde luego. Nos vemos. Nos vemos. Un placer.